Buenas noches, preguntas por favor. Buenas noches, bueno, podemos analizar el partido ahora en dos vías, una es el resultado y otra es lo que ha dispuesto el equipo en el torneo de juego. De esta segunda yo estoy satisfecho porque ya del partido del otro día de Zaragoza hoy incluso hemos dado un paso importante en aspectos del juego a mejor y lo más importante de un partido con lo que es lo del resultado es el discutir de él, no, el capacidad y el control que podamos tener y el equipo lo ha tenido, ha tenido el control del partido, ha tenido el balón, hemos tenido donde hemos querido la mayoría del tiempo y las ocasiones también las hemos creado, evitando también, porque teníamos muchísimo respeto a la capacidad y talento de Colunga y de Paco Alcácea a la espalda. En los últimos partidos se presentaron mano a mano cada uno y era muy peligroso, entonces eso también lo hemos controlado y con ello el marcador, el empate nos deja insatisfechos y bueno tenemos que seguir trabajando para buscar, perfeccionar más, para poder partidos como este que podamos tener a nuestro favor en cuanto al juego podamos ganarlos. Entonces es dos situaciones, la insatisfacción del resultado y la satisfacción del juego del equipo y la actitud del equipo. Bueno, el viento es una variable más del partido en la que también hay que jugar con ella, para los dos equipos la adaptación más menos de uno o de otro, pues bueno, podemos, en hechos puntuales podemos concretar la falta que el viento le ha empujado más el balón hacia portería. Bueno, nosotros independientemente del viento creo que hemos sabido en los dos tiempos más o menos llevar el control del partido teniendo el balón y a partir de ahí, pues crear nuestro juego. Bueno, pues esas valoraciones personales son muy internas. Yo puedo decir que estoy contento con el trabajo del equipo, independientemente de que en algún momento puntual, pues en el gol podamos mirar más a Palop. Palop es un jugador que nos da una garantía y no en un momento puntual que podamos creer que ha podido hacer algo más, no vamos a mirarle a él, en el aspecto negativo. Vamos a buscar los aspectos positivos y en el regalo lo mismo. Entonces, positivo el equipo, positivo el engranaje de los jugadores, unos más, unos menos en cuanto a acierto, pero positivo. Aquí dice, van dos partidos pero no llevan ni siquiera una semana a su nuevo equipo. ¿En qué medida empieza a asimilar a tus jugadores en su vida que usted quiere? Bueno, la idea es ganar. No hay otra. Entonces, quisimos ganar el martes, no pudimos. Si hemos querido ganar hoy, no hemos podido. Ahora buscar el siguiente partido. Y con eso, el tiempo que podamos trabajar y podamos ir, pues bueno, dando continuidad a las cosas buenas, pues las seguiremos haciendo y mejorar cosas que creemos que se pueden hacer o diferentes que se pueden hacer, también lo intentaremos. Pero todo es una línea de continuidad, de cosas buenas, buscando lo que ha hecho que el equipo de momento no tenga los puntos que merezca o los puntos que requiere para el Sevilla. Entonces, queremos mirar hacia arriba y va a ser difícil, pero se puede alcanzar. Y no vamos a cesar en trabajar y en buscar soluciones para que los puntos nos lleven a una posición que nos sentamos mucho más cómodos con nuestras aspiraciones. Al equipo le vuelve mucho más cara, pero en las ocasiones, ¿le da la sensación de que en ese tipo de acción le falta un poco de confianza? Bueno, por ejemplo, concretando en las ocasiones que tenemos, yo ya estoy satisfecho si las creamos. A mí el problema sería no crearlas. Puedes ganar un partido 0-1 y tirar una de esas puertas. Y eso seguro que sería una satisfacción que escondería un vacío por detrás. En este caso, el equipo está creando más que el otro día en Zaragoza. Hemos tenido más llegadas. Quizás ocasiones, porque en Zaragoza también tuvimos cuatro ocasiones, y en esa, si hacemos un marcador de ocasiones de un equipo o de otro, pues hemos merecido la nada. Pero el acierto con ello llegará. Y trabajaremos para que estos jugadores que de momento hay algunos, como Navas, que no han visto puerta, que lo vean. Y el primer paso es que tenga la ocasión que ha tenido. Y esa va a ser, porque al final estoy convencido que Navas, y lo digo aquí, esta temporada va a acabar con cuatro goles. Iba a decir cinco, pero igual ahí falla. Con cuatro aciertos de aquí al final. Cuatro. ¿Míster, el equipo está peor, mejor, o igual? ¿Cómo se lo esperaba? No he hecho comparaciones con lo anterior. Me he incorporado intentando aprovechar las inercias buenas que había, de un grupo unido, de trabajadores, de trabajo en aspecto de juego que a mí me gusta, en otros en los que quiero darle un toque personal. Y me he incorporado a aportar encima de. Y lo veo bien. Yo, sinceramente, el de hoy yo no puedo reprochar nada. Pero también tengo que decirles, no podemos reprochar nada la actitud, el trabajo, la línea de juego que habéis llevado, la línea de intención que habéis llegado. No puedo reprochar nada, pero os lo diré el miércoles. Os lo diré el siguiente domingo. Os lo diré el siguiente miércoles, espero. O sea, que esa tiene que ser la línea y no bajar. El que baje, el que baje, le habrá que cortar el cuello. Bueno, buscamos dentro de la idea de juego el equilibrio con los futbolistas. Algunos todavía no los hemos visto, debemos ir conociéndolos más. Y los que están, pues a ver, las características. Medell es un jugador que lleva tres goles esta temporada. Otro que digo que va a dar otros tres, más va a hacer seis. Entonces ya tenemos cuatro de Navas y tres de Medell. Tenemos que aprovecharlo que sean resultados favorables. Y él puede actuar en una posición un poco más hacia adelante, otra posición un poquito dando equilibrio a otras incorporaciones. Y hoy ha hecho un buen trabajo, un trabajo de equilibrio. Porque hay otra gente por adelante que ha llegado. De hecho, hoy hemos visto problemas de hecho a Cicillo incorporándose, a Coque incorporándose, que ahora se necesita un equilibrio. Medell lo da, lo da porque él cubre bien, él tiene muy buenos conceptos tácticos. También la incorporación de él, que también la seguiremos trabajando como lo ha hecho hasta ahora. Quería preguntarte un poco precisamente por ese proceso que antes has hablado como de yo, de llegar a un club, intentar hacer un trabajo un poco en función de lo que ya venía haciendo, pero con ciertos cambios. ¿Cómo es ese proceso llegando a mitad de temporada? Cuando quizá no tengas tiempo para hablar con ellos, cuando no los conozcas. ¿Cómo han sido estos primeros días? ¿Has tenido reuniones con ellos? ¿Cómo es? Bueno, lo más importante es recuperar una autoestima que está a niveles bajos, que nos genere una confianza en lo que hacemos, en lo que han hecho, en lo que queremos hacer. Y eso se produce con mucha cercanía, mucho cómo se sienten ellos, cómo vamos a recuperar su autoestima. Está claro que hay una cosa que cura fácil, que es ganar. Cuando ganas, 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 sí. Pero bueno, para ganar el proceso a ganar, hay que trabajarlo también, porque ahí está esa confianza, dentro del juego lo plasmen. Y bueno, yo, estos dos partidos, bueno, la gente los veo con una chispa, con una chispa positiva. Entonces eso es importante. Si ganamos un partido, pues ahí están las dos vertientes, ganar o perder. Perderte refuerza todavía lo negativo, y ganarte refuerza lo positivo. Estamos en la mitad, pero en cuanto a aspectos del juego y de estar y de verles la cara, pues se le ve con ganas. Y eso es un proceso en el que hay que seguir madurándolo. Y luego a base de, bueno, el trabajo ahora con tanto partido, pues es menor, es menor. Bueno, es más trabajo, pero no trabajo tanto de exigencia en el campo, sino un poco más de charlas, de muchas charlas, de vídeos y de aspectos muy puntuales. No, no depende del partido del miércoles. Los finales, en el fútbol, casi finales son todos partidos. Entonces, bueno, la Copa es una vía de ilusión tremenda. Y el Sevilla lo ha vivido mucho y lo ha disfrutado mucho. Y sus aficionados seguro que se levantan con la Copa si les damos algo. Entonces, el miércoles tenemos una obligación de responsabilidad alta. Y con ello lo prepararemos. Y la Liga es a la parte importante en que la ilusión no va en momentos puntuales, pero sí que es el que al final va a reconocer la capacidad del equipo mayor o menor. y la que va a dar los objetivos importantes, ¿no? Lo que es poder jugar Europa o no jugar. Lo que sería poder jugar Europa al máximo nivel o jugar al segundo nivel. Eso es la comida. Eso es la comida del club. Ahora bien, eso es una parte. Y la otra parte es la de los sentimientos y la de las emociones. Y esa la da la Liga en cuanto demos juego, en cuanto demos el equipo de Transmita. Pero la Copa es algo muy concreto que da más. Este partido contra el Zaragoza es la puerta en la que podamos entrar unas semifinales con una vía con una perspectiva de poder llegar a una final que nos ilusiona a nosotros y a los aficionados mucho más. Tenemos que trabajar eso fuerte. Muchas gracias.